Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Mercadito de Marisela Hoy nos encontramos en el sector oriente de la ciudad Y vinimos a conocer el emprendimiento de Cristian Figueroa A su pizzería Don Figa Él nos está esperando, acompáñanos Hola, hola Marisela, ¿qué tal? Permiso Sí, adelante, pase Bueno Cristian, cuéntanos un poco cómo comienza este emprendimiento de las pisas Casi como por un gusto personal de hacer pisas caseras Y no tener que comprar en los típicos establecimientos que existen Porque a mí me encantaba la pisa casera Y comencé a buscar la masa, a hacerla yo mismo Empezaste a probar, digamos A probar, viendo tutoriales en YouTube En revistas, en libros Pero yo me demoré como tres años en lograr recién la masa que a mí me gustara Y que quedara buena Porque mi familia finalmente a veces comían masas duras Que no se podían ni masticar Pero así fue probando ¿Y estudiaste algo relacionado con esto? ¿O tienes una formación distinta? No, yo soy audiovisual, comunicador audiovisual ¿Suele ocurrir eso de que los emprendedores...? 25 años más o menos trabajando en medios de comunicación ¡Harto! Y de ahí se me ocurrió esto Y aproveché la plata que tenía En invertir en crear la cocina Comprar los hornos Y todo lo que se necesitaba ¿Viste comprando lo que ibas a necesitar? Claro Exacto ¿Pero llegaste y te lanzaste así? ¿Terminó este otro trabajo? Inmediatamente Terminé Me lanzó En abril terminé de trabajar en televisión Y ya en mayo estábamos empezando a vender ¿Hace cuántos años fue eso? Un año ¿Hace poco? Sí ¿Llevas poco tiempo? Sí, un año recién ¿Y cómo empezaste a darte a conocer? O sea, empezaste... Por redes sociales Ya Más que nada Creé un Facebook, Instagram Y a través de WhatsApp Estábamos enviando Los menús que hacíamos nosotros mismos En digital, en Canva Empezamos a crear nosotros Nuestro propio marketing digital Ya Y fue una buena recepción Súper buena recepción Al principio nosotros Antes de partir Hicimos pizzas individuales Y las repartimos con los vecinos Con familiares Amigos Como de degustaciones Claro, degustaciones Exacto Y nos fue bien Así que dijimos ya empecemos Primero empezamos solo los fines de semana Sábado y domingo Ya Y ya después tuvimos que empezar en la semana Porque nos estaban pidiendo en la semana también Que hiciéramos ¿Y hoy en día estás full time con esto? Sí, pero igual todavía no con todo el horario completo Sino que estamos solamente desde las 5 y media 6 de la tarde partimos Ya, a eso ahora empieza A eso ahora empezamos con los repartos Hasta las 9 y media 10 y media de la noche de repente Y principalmente gente de acá Del sector de tu barrio Sí, pero también repartimos a todo Talca ¿Ya tienen delivery? Sí, tenemos delivery Nos inscribimos también en plataformas de delivery Estamos en dos Y tenemos un repartidor propio también Así que también nos ayuda y nos aporta O sea que en poco tiempo se han dado a conocer Han tirado para arriba Sí Mucho, mucho Fue una buena decisión Sí, buena Oye, cuéntame más del tema de las pisas ¿Te ayuda? ¿Trabajas solo? ¿Tienes algún ayudante? Por el momento trabajo con mi señora Porque nos ha costado encontrar ayudantes Porque hemos lanzado de repente llamados Pero no llega gente Así que por el momento está ella acompañándome Y para repartirse el tema de que yo me hago cargo de esto Yo hago esto, yo las platas ¿Cómo lo hicieron ahí? No, ella es la que administra Porque ella maneja mejor el... Tú eres la mano de obra Exactamente Yo más intervengo en las masas Ahora ella me ayuda en el rellenado de las pizzas Yo estiro las masas y ella va rellenando Porque con los pedidos a uno le dan un tiempo acotado Entonces... Me imagino que tienen que cumplir con estos tiempos establecidos Y es tan distinto Una pizza de supermercado, por ejemplo Que una pizza hecha así en casa Exactamente Pasa un poco, yo creo que lo pasa con las tortas Yo creo que sí Están diferentes Claro Sí Hay un poco más de cariño Y es más rico Y los productos también son de la calidad Exactamente Sí, y nosotros tenemos todo fresco O sea, se arma la pizza cuando llega el pedido Se arma No tenemos pizzas congeladas que se calienten ¿Cuáles son las pizzas que más salen? Las tradicionales Sí, sí Pero nosotros, por ejemplo Las pizzas que nosotros tenemos casi todas Las inventamos nosotros Ya Con los ingredientes que nosotros Íbamos probando las pizzas Y nos gustaba y las tirábamos al menú Y han dado resultados Así que Pero siempre la más La que más pide la gente Es como la napolitana Es más conocida Claro La de pepperoni Esa es como que siempre sale en arte ¿Y pizzas vegetarianas se han lanzado? Sí, sí Tenemos también una pizza Tenemos dos Que también es como una nueva área Digamos que tiene harto Sí, sí Ahora último ha subido un poco más el pedido Los jóvenes están como más conscientes Por eso respecto del tema Yo creo que eso puede ser Sí La gente más joven Exactamente Si dijéramos una pizza La que más se vende ¿Cómo se llama? ¿Y qué productos utiliza? Es la que tiene mejor salida Es la doña Claudia Que tiene pollo Doña Claudia Ya Choclo Pimentón Y Se escucha bueno eso Tocino Doña Claudia ¿Y por qué ese nombre? Por mi señora La primera carta empezó La creé yo con nombres de provincias de Italia Sicilia, Toscana Y la segunda carta que empezamos a ampliar después Con más variedades de ingredientes La creé con los nombres de todos de acá de nuestra casa Están la don Figue, doña Claudia, don Gaspar Don Francesco, don Benjamin Y don Roberto Que son hijos y nosotros Ya, bien creativo también Sí Oye, Cristian ¿Vamos a ver el proceso ahora del piso? Sí, sí Los invito a ver Vamos a ver el proceso Empezamos entonces a ver el proceso Lo primero, lo principal, la masa. Que esta masa tiene una fermentación de por lo menos 24 horas. No queda igual si la ocupas el mismo día que la hiciste. Esa es la diferencia. Muchas veces se ocupa la masa en los locales normales que tienen tanta producción, ocupan casi del día. Entonces es distinto el sabor porque aquí se va, al fermentar la masa, va sacando todos los carbohidratos. Interesante. Son más light. Por eso son mucho más livianas. Entonces se van creando alveolos en la masa y queda muy estirable. Elástica. Yo la masa no se ocupa mucho porque tan pocos ingredientes la gente alega. Me imagino. Es que como es muy delgada no se pueden echar muchos ingredientes. Entonces por eso, por ejemplo, la más conocida que es la pizza margarita, que es la napolitana. Esa lleva solo salsa de tomate, queso y albahaca. Nada más. Esa es la base de esa pizza. Que es la primera pizza que se creó en el mundo, se dice según la historia. Por lo menos de los italianos. Porque también hay antecedentes de los griegos. de las masas de pizza. Entonces esta ya está casi lista. ¿Esta pizza es una pizza familiar o no? No, no. La pizza familiar nosotros tenemos la de 38 centímetros. Esta es más pequeña. Esta va a ser como de 32. Esta se lleva a tamaño mediano. Es una mediana más o menos. Sí. ¿Y cuál es la que más se ve? Aquí la uña Claudia. No, pero ¿de tamaño? De tamaño nosotros por ahora estamos solamente realizando la... la tamaño familiar. Sí. No, sí. Esa es la... Claro, la elasticidad de la masa. Mira. Sí. Ay, me gané de decirte que se corta. No, si no se corta. Después te voy a hacer una que estires ahí para que veas. ¿Viste? Más o menos 32 centímetros. Ah, mira. Ya me decí que ahora vamos a aplicar. ¿No? Ya. Y pasamos acá a... Voy a colocarla en el molde. Ya. Para empezar a cargarla con algunos ingredientes. Y ahí se deja a propósito con ese moldecito más... Más salido. Sí. Sí. Puede quedar ahí. Queda... Aquí. Ahora pasamos con los ingredientes. Ya. Que podemos... Primero tenemos la salsa de tomates. Que nosotros la preparamos también. Es casera. Con los tomates de acá de la región. En el lado. Sí. Sí. O sea, no es salsa de tarrito. No. No. Es salsa de tomates de acá. De la zona. De la zona. Exacto. Tiene un gusto mucho más rico. Más sabroso. O sea, no es cierto. Sí. Oye, ¿qué tipo de queso es este? Es un queso especial para pizzerías que nos... No es de chancos ni agua. No. No, no, no. Este nosotros estamos ocupando uno que fabrican que es especial para pizzerías. estuvimos trabajando con el mozzarella también pero ese lo tenemos ahora como para como para otro tipo de pizza más premium porque es más caro, este es como para la pizza normal el quesito se gratina bien en el horno, lo que pasa es que los otros quesos se queman porque es muy fuerte el horno vamos a probar una esta con pollito que es la doña claudia que te decía yo, la más vendida exactamente, esa es la que más consume la gente, nosotros estamos en pedidos ya y es la top venta en pedidos ya la doña claudia estas son un poquito más llenadoras estas pizzas más que la napolitana, como te decía yo porque la otra masa es muy delgada entonces en lo que se demora uno en rellenar la la pizza ya se mojó mucho la masa y se pega y no hay como sacarla si yo no 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 tiro la masa directo a la piedra porque una que se ensucia mucho la piedra y hay que ser un poquito más profesional yo todavía no tengo la la experiencia como para tirarla directo a la piedra eso ya son los pizayolos profesionales que son años de estudio eso es tocino ¿cierto? es tocino son 7 minutos aproximadamente dentro del horno a 300 grados promedio entonces el tocino se alcanza a cocer bien todo y lo principal es, está todo cocido ya, lo principal es la masa que se coza ahora voy a abrir el horno entonces aquí 7 minutos tiene que estar al horno 7 minutos, más o menos ¿300 grados ahora? si, más o menos 350 grados el principio que es el inicio porque uno al abrir el horno se baja la temperatura un poco pero ya la piedra está a 350 grados que ya no se enfría ¿y es realmente como una piedra? es una piedra, si, una piedra refractaria entonces esa piedra es la que aguanta el calor y la que le hace la base a la pisa para que, para que esté durita que es rugiente y todo eso ¿y si fuera una lata nomás? ¿cuál sería la diferencia? eh, se demoraría más porque no toma la fuerza el tiro y ahora hay que esperar 7 minutos 7 minutos 6 minutos 1 2 1 2 1 2 Bueno, y comiéndonos una rica pizza nos despedimos de ¿Cómo se llama el...? Pizzería Don Figue Estamos en Facebook como arroba Don Figue Pizza y en Instagram con el mismo nombre para que nos puedan seguir y ver el menú y pedirnos la pizza Exacto Muchas gracias Y ustedes recuerden seguirnos en redes sociales arroba politica.de.se A su pizzería, eso A su pizzería Don Figue No tan cerca, porque así se mea la cara No, pero es que mi cara Este espacio es presentado por Estudios Legales Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudiolegales.cl Talcabox Alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca Inmobiliario Los Bellotos Construye tu biorefugio Contáctanos al 569-5646-9076 ¡Gracias! ¡Gracias!